que con su do de pecho llamó la atención de todo mundo, distrajo los temas centrales. Decía una compañera, tenía unos zapatos horrorosos, pero seguro nadie se dio cuenta de ello. Nadie le vio los zapatos y algunos ni la cara, mucho menos los zapatos. Elife, de manera irresponsable, de manera perversa, metió un distractor mayor como es esta mujer, Julia O'Reilly, que es muy atractiva, sin duda, pero que cualquiera delife que lo hubiera visto cuando iba a entregar los papeles antes, la vieron mucho antes, como había llegado vestida, te hubieran dicho, pones una chalina, te pones algo para que no se genere esta distractor, esta irrupción incorrecta. Es un asunto moralino, o sea, francamente, mujeres atractivas hay muchas, puede haberlas como edecanes, pero me parece que un evento importante como este, pues no debería pasar a la anécdota con el asunto de Julia O'Reilly. La verdad es que es muy burdo de parte del IFE, lanzó una disculpa al IFE diciendo, pues este, ay, nos disculpamos por el vestido. No, si no fue el vestido, o sea, fue todo lo que implicó la decisión de meterla a ella como edecán para entregar los turnos sorteados a los candidatos a la presidencia. Pues la verdad es que fue un asunto de mala fe, fue un asunto absurdo, fue un asunto verdaderamente provocativo, por acá. Entonces, fue una, este, efectivamente, un asunto incorrecto, incorrecto, inadecuado, que no debería haberse dado. Yo tengo una valoración del debate Peña Nieto, contrario a lo que muchos creyeron, este se pudo defender, de todos modos se vio, este, pues como lo que es, la verdad, pero pudo librarla entre los dos distractores que fueron Cuadri y Julia O'Reilly. José Vina Vázquez Mota, pues atacando a Peña Nieto, pero quedó con un dardo mortal con el asunto del 5% de sus asistencias. Ellos insisten en que tiene un nivel de asistencia alto porque efectivamente llegaba y pasaba lista, pero no votaba. Y en la Cámara el reglamento establece que si tú no votas las iniciativas que son presentadas, estas se cuentan como inasistencia. Al no participar en las votaciones, al no participar más que en el 5% de las mismas, la verdad es que tuvo inasistencia en el 95% de las sesiones donde se votaron iniciativas, o sea, en todas. Y no se le descontó ningún día esa crítica que hace Peña Nieto es absolutamente correcta. Como hay una crítica que no se presentó que desde Carlos Salinas el PRI y el PAN votan juntos el 90% de las iniciativas de ley, el 90% de las decisiones las han tomado PRI y PAN juntos desde el régimen de Salinas, Cedillo, Fox, el gobierno espurio de Calderón y la verdad es que representan lo mismo. El 90% de las cosas contrarias al interés nacional las han votado juntos el PRI y el PAN. Y esto los define, los marca de manera muy clara, de manera muy precisa. Yo creo que representan los tres el mismo proyecto, que a Andrés Manuel se le fue un poco las oportunidades de poder plantear, pues, cuál era la diferencia con nuestro proyecto. Estamos planteándonos empleo bien pagado para todos, con derechos plenos. Estamos planteando acceso a educación para todos, con una inversión como nunca ha habido en el país, para que los siete y medio millones de jóvenes que no tienen acceso a la universidad y si decidieran entrar a la universidad pudieran acceder a ella. En el asunto de vivienda, de salud para todos, el temagogo de Enrique Peña Nieto plantea que está buscando seguridad social para todos. No es cierto, busca desmantelar el Issste, desmantelar el seguro social y darle seguro popular a todos, que ni es seguro ni es popular. La verdad es que es un despropósito ese tipo de cosas. Son planteamientos totalmente incorrectos, totalmente contrarios a los intereses de la mayoría de los trabajadores del país. Y de esta manera, lo que se está planteando, pues, es reproducir el mismo esquema que vinieron haciendo Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y que agudizó Felipe Calderón en un nivel de entreguismo del petróleo, de la energía eléctrica, de las principales riquezas del patrimonio nacional, sin que esto beneficie en nada a los mexicanos. Hay gente que no sabe o se niega a reflexionar sobre la importancia de que Pemex aporta el 38% del presupuesto nacional, una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales se construyeron con dinero el petróleo. Para decirlo claro, el 38% del presupuesto de las campañas electorales sale del petróleo, el 38% del presupuesto de cada gobierno, el 38% de los sueldos de los funcionarios públicos, de los legisladores, senadores, diputados, diputados locales sale del petróleo, el 38% de los salarios de las escuelas de todo mundo, los que sirven al Estado mexicano, el 38% sale del petróleo, a pesar de que está saqueado Pemex, a pesar de los negocios hechos al cobijo del poder, a pesar de la enorme corrupción, acaban de hablar de una cantidad muy importante de miles de millones de pesos que no aparecen, de un escándalo nuevo sobre petróleo mexicanos que no hizo el sindicato y que el sindicato es muy corrompido, ciertamente. Romero y Chams va a ser senador en la próxima legislatura por parte del Partido Revolucionario Institucional y la verdad es que hacen un saqueo al cobijo del poder terrible, pero los negocios fundamentales, por supuesto el sindicato hace muchos, pero los negocios fundamentales se hacen desde el gobierno, la camarilla cercana al presidente en turno, en este caso a quien usurpa la presidencia Calderón, se reparten ahí transporte, contratismos, comisiones de los contratos que dan, que genera una situación verdaderamente inaceptable. Entonces, está la corrupción en Pemex, está la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas altísimas, una situación verdaderamente lamentable, la entrega de los minerales, oro, plata, todo tipo de minerales. Están planteando efectivamente que el petróleo ya se va a acabar, pero si se fuera a acabar, ¿a qué vienen las transnacionales del petróleo? Es absolutamente falso. Si se fuera a acabar, las transnacionales no vendrían y el hecho de que se vaya a acabar no justifica la intervención de las transnacionales del petróleo. Entonces, tenemos una situación muy delicada donde se requiere parar toda esta entrega del patrimonio nacional, todo este desmantelamiento, traigo ahí efectos especiales, parar todo el desmantelamiento del Estado mexicano, de la seguridad social, de la educación, de la vivienda, de todas estas cosas que están generando, pues sin duda una situación muy lamentable. Y todo esto no fue planteado con claridad en el debate porque me parece que se perdieron oportunidades para decir muy claramente cómo estos tres candidatos ofrecen exactamente el mismo esquema que ha empobrecido al pueblo, que ha condenado a la miseria, al hambre, a la desesperanza, a la falta de empleo, a la mayoría de los mexicanos. Bueno, yo lo comentaba, una pequeña digresión, las trabajadoras de limpieza de la Cámara, outsourcing, que quiere decir que la Cámara no reconoce su relación laboral con las trabajadoras de limpieza, aunque tengan 15, 16 años de antigüedad, 7, 8, 3, 4, ¿no? Y que cada año se hace un nuevo contrato y cada empresa, que son los mismos con diferentes nombres, las mismas familias, acceden al contrato, se llevan la tajada de León, contratos millonarios, le pagan a las trabajadoras de limpieza 1.300 pesos quincenales, llevan cuatro años sin que les aumenten el salario, y encima, si se quejan, como es el caso de 150 que yo apoyé, si se quejan porque en vez de pagarles el día 30, les pagaban el primero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, para esa gente un día de retraso el pago es brutal, es terrible, es un daño enorme, o en vez de pagarles 15, les pagaban 16, 17, 18, 19, 20, una cosa verdaderamente dramática para ellas, pues se quejaron de eso, yo les dije, no solo es eso, ustedes tienen que exigir que la Cámara cumpla con la relación laboral, de 150, pues las corrieron a todas, hace un año tuve que intervenir para que las reinstalaran, al final han quedado 70, y de esas 70, ya 20 también quieren irse liquidadas, con una liquidación que no es por el tiempo que habían estado laborando, y fueron despedidas otra vez, ilegalmente, el día 2 de mayo, y afortunadamente tuve una reunión con Telma Guajardo, la presidenta de la Junta de Coordinación, y decidió reincorporarlas, decidió que lo que yo estaba planteando tenía razón, lo cual es así, y finalmente, mañana tendremos una reunión con ellas, aunque es día de la madre, a las 2 de la tarde, para ver cuántas se van a quedar, y ya se reincorporen, y seguir en el litigio que hay, donde nosotros tenemos una demanda, para que la Cámara reconozca la relación laboral que tiene con ellas. Esto que en la propia Cámara pasa, que pasa en los gobiernos de los estados, el Distrito Federal no es la excepción, que pasa en las dependencias del gobierno, pues pasa con muchísimos particulares que han metido este esquema ilegal, inconstitucional, del outsourcing famoso, y que está acabando con los derechos de los trabajadores, y que además tiene a los trabajadores hincados, literalmente rodillas, porque cualquier reclamo que hacen, los corren sin reconocerles nada, no les dan seguridad social, no les dan aguinaldo, no les dan vacaciones, no van a tener pensión y jubilación nunca, pues ese no puede ser, ni el presente, ni el futuro de los trabajadores del país, es una de las cosas que, como ya les había comentado, me enorgullezco de que logramos detener la reforma laboral, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Penal, que estaba metiendo la Ley de Seguridad Nacional por la puerta trasera, pero que van a intentar en la nueva legislatura, y yo, ojalá, yo espero, nadie es imprescindible, nadie es indispensable, yo espero que alguien juegue el papel que el puñado de legisladores del PT y del PRD del movimiento jugamos en esta 61ª legislatura, para evitar que este tipo de cosas avancen, pero a mí me preocupó mucho del debate que tanto Cuadri, como Josefina Vázquez Mota, como Peña Nieto, plantearon exactamente seguir en esta dirección, de ir acabando con los derechos de los trabajadores, dicen ellos las reformas estructurales, que en realidad son cambios legales que violentan el marco constitucional y que liquidan los derechos de los trabajadores y de la mayoría de la población del país. Me comentan aquí del precio de la gasolina, 86 aumentos a la gasolina, es una locura, o sea, la verdad es que hay un debate sobre si es la Cámara o no la que la autoriza, por supuesto a propuesta del Ejecutivo, pero es terrible que la gente lleve 86 aumentos y dice el desvergonzado de Cuadri que no debería haber subsidios a la gasolina. Bueno, francamente el tipo es como para jitomatearlo, no estoy promoviendo que hagan eso, la verdad, pero el tipo es terrible y tan tranquilo y todavía uno bola de mareados ahí que dijeron que qué bien había estado, no entienden nada, la verdad. Cuadri es un títere del Vester Gordillo, sirve a los intereses más oscuros y es un tipo terriblemente reaccionario, eso es lo que Cuadri significa. Un tipo que se presta a ser candidato del Vester Gordillo es un miserable, eso es sin duda Cuadri, ¿no? Entonces dice que Josefina Vázquez Mota reta a Peña Nieto un debate, no, o sea, pues es que Josefina Vázquez Mota, francamente, ya la perdimos, ya está con Calderón, este, andaba drogado Cuadri, yo creo, no sé. Cuadri dio pena ajena, sí, pero algún, exacto, pena ajena más los que le creyeron, efectivamente, guapísima, ya no vi tu nombre, pero efectivamente es así. Sí, Cuadri es una caricatura, dicen algunos, así es, este, títere de Chucky, dicen aquí, no, hombre, ya se soltaron el pelo aquí en las críticas a Cuadri. Sigue el PRI alianza, exacto, hay que recordar que Nueva Alianza hizo alianza con el PRI y que la voracidad del Vester Gordillo rompió la alianza con el PRI, así es que siguen aliados de facto, hombre, pues claro que la Nueva Alianza está apoyando a Peña Nieto en los hechos, no me sorprendería, no puede Cuadri, no debe declinar por Peña Nieto porque pierde el registro Nueva Alianza, pero pues claro que está apoyando en los hechos al Partido Revolucionario Institucional. Este, no, no sería más entretenido en cualquier programa de la hora, hay que ver los debates, falta el 10 de junio, yo espero que Andrés Manuel se aplique con todo porque se nos está acabando el tiempo, ya saben que aunque yo he marcado una diferencia, una distancia con Andrés Manuel, lo sigo apoyando con todo, he estado saliendo, iba a ir a Guanajuato, me disculpo, pero pedimos que se hiciera una prórroga porque he estado apoyando a Miguel Ángel Mancera, que por cierto, que bien estuvo en Reforma, que bien estuvo, pensaban que Beatriz Paredes le iba a ganar en el debate, nada, estuvo muy bien Miguel Ángel Mancera, cada vez está más sólido, cada vez más seguro, se está desenvolviendo con mucha confianza, está no leyendo, está estudiando, está haciendo un esfuerzo grande, la verdad es que yo veo, yo a Mancera le tengo estima, yo no lo conocía, me ha sorprendido como ha sorprendido a muchos y Mancera está en un crecimiento personal evidente, yo lo veo, lo percibo, lo siento en una situación muy, muy positiva y espero el poder, como decía mi abuela, los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos, yo veo a Mancera con los pies en la tierra, lo veo bien, lo veo afable con el equipo, el equipo trae un ambientazo, traemos ahí, andamos a romper un piñón todos de contentos, la verdad es que va muy bien la campaña y estoy muy contento, la verdad es que me preguntan cuál va a ser mi futuro político, mi futuro político va a ser seguir luchando por la transformación del país, cualquiera que sea la trinchera que a mí me toque y este, ya iba a decir un albur aquí, que en el tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera, pero lo que quiero decirles es que estoy dispuesto desde cualquier lugar que me toque trabajar por la transformación del país y sé, sé que jugaré un papel importante, quiero agradecer particularmente, quiero decirles, puede sonar cursi, pero me gustó muchísimo el video de Quitseo, son zapatistas creo, donde dice se despide, le agradezco mucho más, el mejor diputado, un video de 15 minutos, que reitero, a riesgo de sonar cursi a mí mismo me emocionó, voy a extrañar, voy a extrañar la cámara, pero sé que me esperan cosas muy importantes por delante, que no debo estar volteando la cara para ver que deje atrás, sino irnos para lo que viene, para lo que sigue, que siempre será más pleno, más importante, de más compromiso, de mayor profundidad, porque para mí la cámara ha sido una experiencia extraordinaria, extraordinaria, yo no obtuve ahí un huesito, obtuve un huesote, y estoy muy contento de todo lo que ahí obtuve, de todo lo que hice, de todo lo que aprendí, de todo lo que crecí, de todo lo que experimenté, la verdad es que ha sido para mí una experiencia extraordinaria, hice amigos, amigos y amigas en la Cámara de Diputados, en política no es fácil, amigos de otros partidos, inclusive, que la verdad es que fueron tres años muy intensos, de mucha convivencia, de mucho también confrontación, de mucho debate, de mucha energía, fueron tres años fuertes, yo ahora sí que veo mi foto de cuando entré a diputado, y ahora, y sí, se me nota el paso del tiempo, la verdad es que fueron tres años fuertecitos, no puedo decir como al PRD que le di los mejores años de mi juventud, pero sí, sí, sí le di tres años muy plenos a la Cámara de Diputados, y yo estoy muy contento, estoy realmente satisfecho de la tarea realizada, claro que se pudo haber mejorado, claro que uno revisa cosas y pudieron haber sido con más intensidad, pero creo que en términos generales haré un momento, en su momento un balance, creo que debo un libro, debo un libro para comentar lo que fue mi experiencia por el paso de la Cámara, pues estoy muy contento, estoy, no saben, o sea, no saben en todos los sentidos lo afortunado que yo soy, y estoy muy contento, te admiro demasiado, no hombre, muchas gracias, aquí estoy viendo algunas compañeras guapas, además que me están echando flores, no hombre, este, tres años más, y es que me están haciendo aquí algunas provocaciones, perdón, este, el 26 de mayo a Lázaro Cárdenas va Andrés Manuel, que tenga mucha suerte Andrés Manuel en Lázaro Cárdenas, yo he comentado que no iré, explico por qué no soy senador, pues porque los partidos son muy cabrones, y me dejaron fuera, esa es la verdad, o sea, qué les digo, mis compañeros del PRD, PT y Movimiento Ciudadano me dejaron fuera, casi que Movimiento Ciudadano me digo, porque ellos no tuvieron que ver, sino los del PT y del PRD me dejaron fuera, es que hicimos una labor tan destacada, la fracción del PT, que pensaron que debíamos descansar tres años, porque fue muy intenso, entonces lo hicieron por nuestra salud, por nuestro bien, jejeje, ay caray, hablo eso bien en ignorar a Cuadri, no, 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 debía haberlo, un estate quieto, mira, te lleva 20 segundos, usted señor, es un ignorante, los ciudadanos somos todos a partir de los 18 años, usted es un títere del Vester Gordillo, es un político de Quinta, no le hago caso, ya, cuánto me llevo, ni 20 segundos, si se acabó Cuadri, en el debate, no hombre, cómo no va, si te está mordiendo un perro la corva, pues le das una, así, sacse perro, ya, vámonos, otra cosa, no, no, Federico Arreola es un buen compañero, no se vendió al PRI, es un buen compañero, yo he tenido diferencias públicas, es evidente, con Federico Arreola, pero, compañero, ¿qué anda ahí? Noroña Cachondo, ¿por qué Noroña Cachondo? ¿de qué me hablas tú, cabrón, qué me sabes algo, me hablas al tanteo, qué chingados tú, este, así es, debió, claro que debió de haber un estate quieto a Cuadri, pues, ¿cómo se le ocurre? no puedes menospreciar a ningún candidato, porque es un candidato a la presidencia, por modesto que sea, por menor que sea, el gabinete de AMLO es el que nos merecemos, pues, no sé, y casi sea el que se merezcan, pero Andrés Manuel va a ser un buen gobierno, y luego, pues, hay buenos compañeros y compañeras, hay de todo, como en la viña del señor, que no existe, por cierto, hoy muchas veces en el fútbol, sí, bueno, pues, así pasa, mándame un beso, Noroña, Miriam Bonita, te mando un beso, este, espero su libro, sí, pues, ahí vamos, ahí vamos, ya entrando a la primera media hora, este, como quiera, las encuestas, las encuestas, yo creo que son, cuando voy a Monterrey, iba a ir este lunes, me habían invitado, que a la universidad, pues, se desapareció el que me había invitado, el domingo me había invitado la candidata, pero yo tenía dificultades para ir el domingo, voy a ir pronto a Monterrey, mi amigo Horacio Flores es candidato a diputado, lo voy a ir a apoyar, y está armando un evento, si, la campaña Mancena en redes sociales es mala, ya lo comenté con él, le vamos a meter mano, este, cuando viene por Villahermosa, pues, invítenme a Villahermosa a estar haciendo un calor de los mil demonios, casi que se va a desintegrar uno ahí, pero con mucho gusto voy, Villahermosa, que además le hace honor a su nombre, Villahermosa, ¿qué le aconsejaría a AMLO para el próximo debate? Híjole, pues no, ¿cómo le voy a aconsejar por esta vía? La verdad es que, pero sí necesita prepararlo diferente, no, no voy a estar en el gabinete de Andrés Manuel, ya él dijo que no me va a invitar, y yo ya dije que aunque me invite no voy a ir, ese es que no voy a estar en el gabinete de Andrés Manuel, ¿qué debe hacer de nuevo el próximo debate? No lo sé, debe dar tiros de precisión, eso sí, y hacer propuestas, aunque eso de las propuestas también, queremos propuestas, hombre, está claro, empleo, educación, salud, vivienda, alimentación, eso es lo que hay que generar, y se puede hacer muy fácil, hay un bobo que hoy me puso, ay, ¿con qué dinero se van a hacer las cinco refinerías? Con lo que se gasta en importar gasolina, son ciento tres, ciento diez mil millones de pesos, una cosa así, y las refinerías valen cien mil millones, las cinco, pues claro que hay dinero para hacer eso, ¿no vendrás al meeting de AMLO en Juchitán? No, no voy a ir a ningún meeting de Andrés Manuel, hasta que no me conteste lo que le pregunto, en el gabinete de Mancera, si va a estar o no, pues eso hay que preguntárselo a Mancera, yo tengo muy buena relación con él, muy buena, la verdad, te tengo estima, y hay entendimiento, y hay respeto, hay cariño, está muy bien la relación con Mancera, ya se verá, hombre, pues eso ya se verá, con Ricardo Monreal me llevo muy bien, es un cuate muy capaz, pues no comparen a Ricardo con nadie, hombre, ni me comparen a mí con nadie, pues también se la ponen difícil a la gente, aunque suene mamón de mi parte, con lo que se roban, no sé de quién me hablas, cuando viene a Monterrey, no sé, iré pronto, hay un bobo que me puso, con qué se van a hacer, exacto, pues es que igual hay un bobo que me dijo eso, un bobo, ¿qué le pregunté a Andrés Manuel? Mujer, ve a ver un video en YouTube que dura media hora, sí, pero tenle paciencia, vale la pena, que dice, Fernández Noroña le pregunta a Andrés Manuel, si el perdón es reconocimiento a Calderón, ahí está lo que le pregunté, ¿qué opina usted de la izquierda mexicana? Yo creo que hay que hacer una reorganización de la izquierda mexicana, yo creo que hay que replantearse el proyecto, yo creo que hay que irnos para adelante, de manera importante, en Baja California los periodistas se adueñaron de Morena, ¿qué les dices? Pues que ojalá ya estén de este lado, en serio, Amlo Liebers, ja, 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 pues no lo entendí, es cierto que lo negocio hoy al gabinete de quién, ya no vi, ¿qué opina que ganó la izquierda en Francia? Pues me parece sensacional que haya ganado la izquierda en Francia, no es la primera vez, ahí llegó en su momento Mitterrand, creo que después de cuatro veces de ser candidato a la presidencia, François Mitterrand ganó por la vía electoral, el problema de los gobiernos de izquierda en Europa es que han sido muy parecidos a la derecha, la verdad sea dicha, ahí está el PSOE en España, yo espero que haga una serie de cambios importantes el nuevo presidente francés, ya se verá, no, no me ha contestado Andrés Manuel, no es cierto, Andrés Manuel dijo que perdón no es olvido, pero no me ha contestado si es reconocimiento o no, lo invito a dar clases de oratorio en la universidad, y de algo, pues voy con mucho gusto, pero de algo, ¿desde cuándo me iban a invitar a la universidad? y no veo claro yo, porque está ahí el Gerardo Sosa, la Sosa Nostra, que tiene control de la universidad, y se les encoge el corazón a varios, pero yo voy, es más, los del ITAM también, iba a acompañar a Mancera y ya no pude ir, me dijeron que me van a invitar, yo voy encantado al ITAM, por supuesto, dice, ¿está consciente que AMLO no ganará? no, estoy consciente que no se ha decidido nada, y estoy consciente que está muy difícil, pero también se veía muy difícil, difícil que Juárez derrotara a Maximiliano, y aquí estamos, y no hablamos francés, ¿qué opina del mayo francés 68? fue un movimiento importantísimo, y aquí hubo nuestro propio movimiento del 68, muchísimas gracias, a todos los que me están haciendo comentarios, muy halagüeños, ¿dónde está Noroña que le mentaba a su madre, Federico Doring? falso, yo nunca le he mentado a la madre, Federico Doring, ni lo conozco, aunque no lo respeto, pensé que no iba a ser TweetCam, yo también pensé, pensé, la verdad es que, por poco no, pero aquí estoy, Noroña, Mazatlán, con unas chelas, y con los guapos que son las mazatlecas, pues invítenme y voy, con mucho gusto, fui a Culiacán, no hombre, qué bien estuvo ahí la visita, a la Universidad de Sinaloa, ¿cuándo va a ir a la Escuela Nacional de Artes Plásticas? a la Guamas, que apuse al cuello varias veces, es mi alma mater, invítenme y voy, y a la de Artes Plásticas, no digo porque no me han invitado, pero con mucho gusto voy, voy a ir este viernes, no pude ir el lunes, no, ayer, 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 al Instituto de Investigaciones Juricas de la UNAM, me pesó mucho, la verdad no haber ido, pero este viernes, entiendo, voy a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creo, o creo que ya se complicó, ya ni sé, ya me traigo loco ahí Marta, que no sé cómo está mi agenda, ¿qué tienes para el próximo miércoles? no sé, espero estar vivo, para el próximo miércoles, pero la TweetCam a las 10 de la noche, en punto, ahora sí prometido, tristemente en Jalisco, Alfaro, el mejor candidato, era hasta el desgaste, sí hombre, Aristóteles, me dicen hasta los propios periodistas, no voy a decirles quién, que es nefastísimo, y tiene posleas de ganar en, en este, oh, en este, ¿cómo se llama? en Jalisco, ¿qué opinas del Shah? no, es un viejo decrépito el Shah, venga a Cuernavaca, sí, voy a Cuernavaca, cuantas veces me inviten, además me gusta mucho ir a las mañanitas, Noroña, deberían de poner al debate a Peña Nieto y a Cuadri, ponerme, a mí, no, pues yo no soy candidato a la presidencia, ¿cómo ir a ese debate? lo traen como las tranzas de AMLO con los segundos, no hombre, cuáles tranzas de AMLO, seas ridículo, el segundo piso que hizo Andrés Manuel, ahí está, y el de Peña Nieto es un segundo piso pedorro, de un carril de ida y de regreso, en otro sentido, una tarde, y además es de paga, o sea, ¿de qué hablan? este, ¿qué opina la izquierda en Guerrero? anda de capa caída, porque pues ahí hemos tenido mala suerte, primero, este, Seferino Torreblanca, que de izquierda no tenía nada, de verdad es candidato del PAN, creo, por Acapulco, y ahora Aguirre, que conmigo se ha portado muy bien, pero tiene sus asegúnes, la verdad, entonces, batallando los compañeros en Guerrero, y ya van a Ríos Peter, que también conmigo se ha portado muy bien, pero no es un problema de cómo se porten conmigo, sino de lo que son, entonces, la verdad es que, sí, delicado, ¿qué opinas de Julia O'Brien? pues tiene un buen doble pecho, eso es público, ¿qué quieren que les diga? carril pedorro, sí, es cierto, es un carril pedorro, de ida de un sentido en la mañana, y de otro sentido en el regreso, decía mi hija, que era el segundo piso del 2010, porque iban 2000 abajo y 10 arriba, ¿qué opina de Anónimo? me gustan mucho las acciones de Anónimos, ¿qué opino que le dedican en el próximo WhatsApp? nada, no hombre, acá en San Luis Potosí, sí hombre, no he ido a la universidad de San Luis Potosí, no me han invitado, son de las universidades que me faltan, me autografié un libro, guapa, con mucho gusto te autografié un libro, ¿qué opina de izquierda de Michoacán? pues andan con problemas, pero Morón, que es el candidato senador, es un buen compañero, Aguirre el represor, pues sí, la verdad, se ha dicho, ¿qué opinan de las 400 mil millones, que faltan en Pemex? es un asunto delicado, yo espero que hoy lo haya tratado Jaime Cárdenas, es que, no hombre, aquí miran, actos anticipados de campaña, nunca me contestas, si te vas a lanzar a la presidencia en 2018, pues si faltan 6 años, ni siquiera sé si voy a estar vivo para entonces, ¿cómo quieren que les diga? un baño de pueblo, en la Sierra Mazateca, Oaxaca, con mucho gusto voy, y me doy baños de pueblo a cada rato, ¿qué opina de Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita? pues parece que no anda muy bien el asunto, por cierto, quedan de invitarme a la Universidad de Michoacán, a la Nicolaita, y voy con mucho gusto, aunque esté encendiado el estado, yo voy, voy a ir a la ODG, voy a ir en breve, me van a organizar algo para Guadalajara, ya no salgas a ninguna parte, quédate con Mancera, te necesita, estoy apoyando a Mancera también, y ando, ahora sí que ando con el corazón dividido, porque tengo que ir a los estados, está muy bien el asunto, es importante también mi presidencia, estoy impulsando lo de Andrés Manuel, con los jóvenes sobre todo, y también pues aquí estoy con Mancera, pero Mancera va muy bien, Mancera va muy muy bien, este, ay ya no, estaba vaciadísimo ese, señor Fernández, el país de uno, de Denise Dresser es buen libro, a mí Denise Dresser no me gusta nada, se los digo con toda franqueza, entonces este, pues yo no lo recomiendo, pero que a quien lea lo que quiera, usted cree que las encuestas están manipuladas, pues yo creo que sí, ¿qué opinas de la hermana Josefina Vázquez Mota? no sé, pero si está como ella, pues debe batallar un poco, en el estado de México hay mucha publicidad de Peña Nieto, en todo el país, no solo en el estado de México, ¿cuándo vienes a Hildebrando? ¿dónde es Hildebrando? ¿de qué me hablan? Dice, vaya a visitarnos a la FESA Catlán, de nuevo diputado, con mucho gusto voy, con mucho, ya vi que un montón tienen su imagen de cabeza, ahí en solidaridad con la que puso de cabeza Andrés Manuel, Noroña, pensé que vivía solo, vivo solo, pero tengo un ratón aquí ahorita, Noroña, cierto que el hijo de Salinas es de Anubi, reconcíliate con AMLO, no, pues si no me he divorciado, si lo estoy apoyando y todo, nada más que, pues hay una diferencia que yo ya dije, Noroña, visita Hermosillo, Sonora, no me digan que está en huelgo en la Universidad de Sonora, un mes sin clase, no sabía, no sabía, pues toda mi solidaridad para los, para la comunidad universitaria, digo, no está mal que pagan las carreteras, lo malo de los sueldos nunca suben, no hombre, las carreteras deberían ser gratuitas, tú vas a Estados Unidos, tanto que presumen de Estados Unidos, eso deberían copiarles, super carreteras y no se pagan, y aquí cualquier carretera pedorra, se paga, y luego haces media hora en la pinche caseta para poder pasar, eso es una locura, ¿qué opina del escándalo de la hermana incómoda de Josefina? es que no sé qué pasó, ¿qué pasó con la hermana incómoda? ¿qué opinas del periódico Regeneración? híjole, si les digo que ni lo veo, suena a la granjadería, pero es la verdad, Peña Nieto está en la sopa, sí, la verdad, o sea, sopa con copete, este, Noroña vendrás, a una universidad privada, claro, he ido a montones de universidades privadas, fui a la Nahuac, fui a la Ibero, fui a la Ibero Puebla, fui a una universidad privada en Guanajuato, fui a Litam, he ido a varias, inclusive a Estados, he ido a universidades privadas, muy bien, la verdad, me he ido, de repente hasta me anda yendo mejor en las privadas que en las públicas, que es una cosa increíble, ¿dónde puedo conseguir playeras de moreno en mi Estado? no hay, pues no tengo ni idea, pues no me dices ni siquiera cuál es tu Estado, pero no tengo ni idea, ¿qué pasó con Cloutier? pues yo creo que anda batallando, porque ya ven que iba a ser una candidatura independiente, y luego se, se, este, se la negó el IFE, y ahora pues iba a andar batallando, ¿qué digo? de las falsas elecciones, Josefina Vázquez Mota, pues ya dije que no va, 95% de las votaciones no las hizo, y esas son faltas según nuestro reglamento, ¿qué opino de los spots de AMLO? no veo radio y televisión, no sé qué tal están, la verdad, ¿cree que AMLO puede ganar la elección? creo que puede, este, Josefina pospone cita con la Ibero, pues no había ido ya, ya había dicho que, que algo dijo, una tontería sobre el Ibero, ¿no? que su alma mater, visítenos en, no sé dónde, a ver, todos los que me quieran invitar, anoten, pluma, 54-22-5097, 54-22-5097, hablan con Marta, vean cuándo puedo ir, y con mucho gusto voy, que no me vaya de la cámara, pues si yo me, te estoy agarrado allá a la curul, pero ya me tengo que ir, ¿qué quieren que les diga? ya se acabó, se acabó, y el último de agosto se acabó, hoy no tiene ni idea de nada, el ratón lo trae distraído, no hombre, le estoy hablando muy claro del debate, no me digan que el ratón me trae distraído, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, voy con mucho gusto, gracias a los chuchos, coaliciones con el PAN, nos chingaron en el debate, si nos hizo daño la crítica que hizo Peña Nieto, sobre la alianza con el PAN, pero no fue por eso, Kevin Oroña, muchas gracias, es mi ídolo, he comprado todos los libros que usted recomienda, ahora solo te falta leerlos, que espero que lo estés haciendo, si te dijera yo, todos los que he comprado y no he leído, tengo aquí un tilichero en la casa, este, porque no nos acuerda en el debate, que Peña Nieto, Leuster y Moreira son del PRI, pues sí, pues no sacó muchas cosas, se le quedaron varias cosas en el quintero, ¿qué tal Izquierda de Monterrey? ¿a quién recomiendas para el alcalde de Monterrey? no sé quién va de candidato de alcalde en Monterrey, pero sé que en Nuevo León el movimiento va muy bien, tuvo un actazo en el TEC de Monterrey, Andrés Manuel, pero un acto multitudinario, impresionante, lo recibieron con presidente, presidente, así lo despidieron, son muy bien, y mi ecuate Horacio Flores, que es candidato a diputado ahí en Monterrey, me dice que va muy, muy bien, porque es muy grande la inconformidad de la gente de Nuevo León, con el PAN, que ha sido terrible, y con el PRI, que ha sido igual, dice, primera vez que logro verlo en vivo, pues felicidades, aquí andamos, Alessandro Baricó tiene un libro, a mí, yo no he leído mucho de él, pero tiene un libro bellísimo, todavía no estamos en la hora de los libros, para que no se me empiecen a desconectar, porque apenas empiezo a hablar de libros, y me bajan como 100 de los que están viendo, así es que no se me vayan, ya llegamos a 900, va muy bien, pero Alessandro Baricó tiene un libro bonito, precioso, que se llama Seda, que es, entre otras cosas, de la relación de pareja y de la infidelidad, pero planteada de manera, además es un librito chiquitito, hasta los que no leen lo podrán leer, porque es muy muy chiquito, muy bonito, me gustó a mí, Seda, de Alessandro Baricó, recomiendo Sidi, no lo he leído, por ahí lo tengo, tengo un montón de cosas ahí por leer pendientes, el sindicato de Pemex, obligado a trabajadores a votar por, no hombre, ¿qué va a votar? Si Romero de Chávez va por, en la lista de candidatos a Senados por el PRI, ¿qué van a votar por un sector, por Peña Nieto, otro sector por Andrés Manuel? Yo no creo que haya un solo petrolero, en su sano juicio, que vote por Josefina Vázquez Mota, no está completo ese petrolero, hombre, sería el colmo, la verdad es que por el PRI tampoco deberían votar, pero por Josefina sería el colmo, del despropósito. Ya se calentó esta coca, hable de la central campesina de la UNTA, por ejemplo, en otro momento, en Tijuana, 15 mil en un mitin de AMLO, sí va muy bien Andrés Manuel, la verdad es que va muy bien, pero se necesita, no me digas que en los spots de cuadro están hablando de Martin Luther King y Gandhi, pero si no tiene nada que ver con ellos, si este tipo es un super reaccionario, y Martin Luther King era un defensor de los derechos humanos, y Gandhi era una montaña, Gandhi tiene una biografía de Luis Fischer, tiene muchas, pero una tiene una de Luis Fischer, verdaderamente bella, vale la pena que la vean en algún momento, quiero coca, yo no debería tomar coca, pero véanme aquí, Sun Tzu, ¿cómo le hacemos? Un poderoso movimiento popular, lo que necesitamos es que la gente, los hombres y mujeres, actuemos como hombres y mujeres libres, que dejemos de pensar, lo comentaba hoy en la tarde, que va a venir un ente sobrenatural a cambiar las cosas, eso no va a suceder, o que va a ser un diputado, un senador, un gobernador, un alcalde, un presidente de la república, nadie, si nosotros no cambiamos las cosas, nos va a llevar la tía a las muchachas peor, oigan lo que le estoy diciendo, se necesita un poderoso movimiento popular, que la gente dejemos de justificar nuestra debilidad, en las debilidades de los demás, que dejemos de justificar nuestra cobardía, nuestros temores, nuestras debilidades, tenemos que echarle para adelante, el país requiere de un esfuerzo enorme, ¿qué opina del partido verde? Pues es que ya lo dije en tribuna, hasta se enojaron mis amigos y mis amigas del verde, tengo ahí gente que estimo mucho, y la verdad es que se pusieron morados, cuando les dije que son el PRI vergonzante, y les dije cosas muy duras, la verdad, entonces hay por ahí una intervención mía en YouTube, revolución intelectual, sí, revolución de las conciencias, revolución de los corazones, claro que FEMSA evade impuestos, como invade Maseca, como invade, evade, perdón, este, CEMEX, BIMBO, Telmex, paga 6%, que es de los que más paga, los otros pagan entre 1.5 y 2%, no, no conozco, o me olviden de Sartori, no lo he leído, Julio Anguita dice lo mismo que tú, miembro izquierdo unidad, ¿qué dice? dice lo mismo en qué sentido, piensa que Dreser es de derecha, claro que es de derecha, es vergonzante, es súper de derecha, pero se hace la independiente, la ciudadana, está de moda decir, ay soy ciudadano, como si ser ciudadano sería ser puro, como si ser ciudadano no implicara que puedan entrar en contradicciones, en corrupción, en inconsistencias, en demagogia, en falta de preparación, o sea, los ciudadanos somos una cosa y los políticos son otra, no hombre, es una descomposición general, hombre, tú los ves, tu líder de tu colonia, apenas gana la dirigencia de la colonia, se vuelve loco, ya se cree dueño de la colonia, este, piensa que puede hacer lo que quiera, atropella a Juan del demonio, hoy andaba viendo ahí una paz del centro histórico, y dentro una vecindad y una mona ahí, que seguro era dirigente de la colonia, ¿qué hace aquí? esto no es un museo, o sea, de verdad la gente se enloquece, como ya dije, mi abuela decía, el poder a los inteligentes, los nobles, a los pendejos, los vuelve locos, y hay quienes con un poder chiquitito se vuelven locos, ¿qué pasa con la información de presunto abuso? híjole, yo tengo información sobre eso, pero hay una parte que todavía tengo dudas, por eso yo no le he querido hacer pública, sí hay una represión sobre él, sobre este profesor, inclusive porque diablo se me olvida el nombre, pero hay una parte que a mí no me acaba de cuadrar, y entonces por eso yo no la he hecho pública, antes le creo a Cuadri que es un unicornio, pues sí, sus ideas me inspiran, muchas gracias, muchas gracias, ¿se cree que el pueblo te le ha dado otro fraude? yo no creo que va a haber otro fraude, pero que sí puede haber confusión, y que puede ganar, pues alguien que sea contrario a los intereses del país, por eso es que necesitamos generar un proceso de conciencia, ya casi llegamos a mil, de verdad se los agradezco mucho, porque entramos tardísimo a la TweetCam de hoy, y está una excelente asistencia, estoy muy contento, además vi, no había observado que ya tengo más de 71 mil seguidores, es una cosa impresionante para un político, que yo si me asumo como político, a mí no solo no me da pena, sino que reivindico la política, llamo a ser política, invito a la lucha y a la organización para la transformación del país, porque eso es política, y creo que la única forma de que el país se salve, es que todos hagamos política, le pago el libro, la paquetería, ¿cuál? para, en serio, en serio es con ese, guapa, este, pero por qué, qué libro, cuál quieres, no, ya no te entendí nada, se habla de la revolución, si pierdas, no hombre, eso, ese es otro mito, si no hay solución, habrá revolución, yo me burlo de eso, porque les digo, ay si están, y sobre todo yo voy, platico, y entonces la gente se enciende, y empieza a decir cosas muy fuertes, y luego les digo, pero si les digo, mañana va a venir, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, no jose aquí a su ciudad, vamos a hacerle una protesta, todo el mundo, ay no, mi abuelita está enferma, la tengo que cuidar, no, pues yo tengo examen, no, a mí me descuentan cinco días y falto, porque la gente sabe que se va a enfrentar a vallas, a rejas, al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal, al Ejército, a la Policía del Lugar, sabe que va a haber represión, entonces le encoge a todo el mundo el corazón, y además ellos se han preparado para reprimirnos, ustedes vean el armamento que trae la Policía Federal, es un armamento de ejército, no es un armamento de policía, entonces ellos están provocando y preparados, ahí está con los muchachos de Michoacán, que afortunadamente no los han doblegado, a pesar de la brutal represión, y a pesar de las campañas en su contra, están en pie de lucha, muy bien en rebeldía, por más que a mucha gente les enoje, y ellos están preparados para una cosa violenta, nosotros tenemos que ganar por la vía pacífica, con la organización, con la lucha, con la participación de la gente, esa es la manera que podemos hacer, a Lujambio, la CEP, si Lujambio ya pidió licencias, la gente es muy brava en México, puede ser muy chapa adelante, y también es agachona, tenemos esa parte dual, yo creo que requerimos impulsar la parte guerrera de la gente, que sí se tiene en este país, hay que cuidar las casillas, claro que hay que cuidar las casillas, Moreira a la cárcel, miren, la verdad es que, debería estar Calderón en la cárcel, debería estar, las escaleras se van de arriba para abajo, ahí se van sobre Moreira, pues está bien, pero y Calderón, y García Luna, y Lozano, y Molinar Orcasitas, o sea, les tiembla el corazón, solo con los opositores, solo con los que los medios les echan ahí, órale, ahí van a los perros, cómanselos, o sea, hombre, hay que alzar la mira, si se empieza con Calderón, todos los que sean corruptos, no estoy diciendo que no se haya, no se deba atacar la corrupción, pero mientras arriba sigan impunes, es demagogia, son chivos expiatorios, empecemos por el principal, y de ahí para abajo, y todo el mundo sabe que no va a haber impunidad, de otra manera, la verdad es que, si Ibe de Venganza es una muy buena película, muy inspiradora, ¿consideras que el plan de la de Khan fue una corteja en un modelo PRI? No, del IFE, del IFE, yo creo que se fue una provocación, yo estaba en el Zócalo, viendo el debate, estaba muy mala señal, y de repente, lo que sí vi fue un bustazo, ahí apareció, dije, ¿ora qué pasó ahí? Y luego ya vi, pues todo el escándalo, pues claro que fue una, una manera de distraer. Sí vi también que hay un debate, más bien un escándalo, en Twitter, por lo de que contrataron falsas cuentas, para promover a Peña Nieto, después del debate, a tuiteros, para quitar los malos temas de Peña, pues sí, es natural, digo, no lo justifico, pero natural. La reforma laboral de Luzano es peor que una bansura, es una cosa terriblemente contraria a los intereses de los trabajadores. Unos honguitos, no, no creo que haya echado unos honguitos cuadros, aún presos 10 compañeros, yo sé, en penal de máxima seguridad, mil hombres, no tienen vergüenza, la verdad, hay que presionar, yo, hoy se me pasó con Jaime Cárdenas, pero ese tema debe tocarlo, es que Jaime escogió ir a la, permanente, entonces él es el que tiene que meterse en esos temas. Este, Enrique Aquino, el hacedor de cuentas falsas, pues sí, ya ya anda ahí, ya anda acusando a Toliro de que él, este, tenía cuentas falsas, no tiene vergüenza. ¿Qué opinas sobre el video de las propuestas de AMLO? No lo he visto. 11, 16, ya estamos entrando, yo creo que hoy no vamos a llegar a los mil, pero habría, la verdad es que yo estoy muy contento porque llegamos a más de 950 en algún momento, hay ahorita cerca de 950 y pues entré tarde, entonces los agradezco mucho, es muy, muy buena asistencia, este, estoy realmente muy contento, les vuelvo a insistir, López Mancera va muy bien, en el DF Andrés Manuel va muy bien, no sé qué mediciones traigan a nivel nacional, pero en el DF inclusive se cayó 15 puntos Peña Nieto, yo creo que está, este, pesándole, esta Beatriz Paredes le está convirtiéndose en un lastre enorme para Peña Nieto, creo que difícilmente se van a recuperar, me quieren en el Senado, pues yo también quería, pero pues valimos bolillo todos, hombre, este, entonces yo creo que en el DF están perdidos, este, no hay que cantar victoria, falta mes y medio, hay que apretar el paso, hay que mantener, hay que cuidar, si Mancera salió bien del debate de reforma va a salir bien de los debates subsiguientes, se va a preparar además cada vez mejor, hubo una buena preparación para el debate de reforma, le dedicó tiempo, es un tipo muy, muy serio en cómo toma las cosas, a mí de verdad cada vez me causa mejor impresión, este, si es lo que me dicen que la edecana estuvo con Ulises Ruiz en su campaña, este, pues así está, el Astres Peña en el DF y AMLO el activo, no Mancera, no, AMLO, no los dos, no, Andrés Manuel en el DF pues tiene una presencia enorme, se ha generado ahí un fenómeno particular con Mancera porque Mancera llega inclusive a, Caro Álvarez, un saludote, me distrajo, la guapa compañera desde Tabasco, este, Andrés Manuel tiene una, Andrés Manuel tiene una presencia muy fuerte en el Distrito Federal, muy muy fuerte, entonces este, pero Mancera está haciendo un fenómeno, hay que, no hay una cosa ahí, yo no estoy de barbero en nada, hombre, sí, sí está generando un asunto importante, sí está haciendo un trabajo muy fuerte y está llegando a sectores que lo ven, pues como no, no lo ven como de izquierda, ¿no? Lo ven como más cercano a sus posiciones y la verdad es que Mancera está bien, está asumiendo buenas posiciones, yo espero que sea un gobierno de izquierda, muy de izquierda, este, y ahí va, ahí va, los dos están generando un buen impulso en el Distrito Federal, no estoy diciendo que Mancera está siendo el fenómeno del DF, Andrés Manuel tiene una presencia muy fuerte en el Distrito Federal y no tiene mayoría en el Congreso, este, para eso la fuerza de la presencia es enorme y para eso se hace política y se construyen acuerdos y se buscan coincidencias, o sea, eso es así, hombre, digo, ideal sería que tuviera mayoría en el Congreso, pero si no, se trabajan cosas, ese no es el problema y se obstaculizan los senadores y los diputados del PRI, el PAN, se irán avanzando en cosas, en acuerdos, ese no le veo el problema, el problema es ganar y que lo acompañe un poderoso movimiento popular porque ese movimiento es el que tiene que empujar. ¿Qué opino de los spots de Wallace? Malísimos, pobre señora, la verdad es que es su peor enemiga, tan feísimo, se ve, se ve enojada con la vida, si he pensado de cambiar de look, si pienso ponerme pelo porque ya me estoy quedando calvo yo, entonces, me estaba hoy comentando que me podría poner una peluca así como las que antes así de, de los así de chinos blancos así que usaban en Francia, miren lo más guapo, me quiere el presidente y luego que le mande un beso, ustedes creen que no le mando un beso, le mando cien, pues imagínense, campaña anticipada, seis años, Romero Champs es un corrupto, sí, sí es, y va para senador, sí también, ¿qué opina el de Brando? pues es un amponazo que se ha hecho rico el cobijo de su cuñado, la verdad es que está muy fuerte, quedan diez minutos, vamos a hablar de libros que es en el momento en que se me desaparece medio mundo, miren, ah ya les había yo presumido lo de 1857 así es que no se vale que me repita, leí Zonas Húmedas de Rocher, una francesa muy provocadora, muy provocadora, la verdad es que es un libro que hay momentos en que, no, un puritano no lo lee, es verdaderamente un libro provocador, a mí en lo particular no me gustó pero lo terminé, lo fui leyendo ahí a la limón con otros libros, estoy acabando el de El Arte de Medrar que está muy bueno, es un cinicaso sobre las cosas de poder, yo no comparto muchas cosas, es un hombre de principios pero el tipo es descarnado, muy fuerte, hace una crítica a los medios de comunicación que era la prensa escrita que aplica perfectamente para la actualidad, Yoli, se apellida, Maurice Yoli, lo escribió cuando estuvo en la cárcel dos años porque escribió Diálogo desde el infierno de Montesquieu y Maquiavelo y la verdad es que es un buen libro, lo encontré, acabo de hacer una compradera todo el tiempo que voy al péndulo y ya no debería aparecerme ahí pues algo con cargamento siempre y encontré varios libros interesantes que ahí les iré comentando pero este casi lo termino ya el arte de medrario espero terminarlo y en la noche muy, muy buen libro, la verdad es que me gustó, me gustó mucho, hoy no he bajado tantos, apenas hemos bajado 20 y apenas empiezo a hablar de libros y baja como 100 en un fregadaso, este, para todos los gastos el arte de la guerra es un su, es bueno, es bueno el arte de la guerra, libros para leer con una mano, jeje, eso suena, eso suena a estos libros de Tusquets que son de literatura erótica, siempre, aunque el Marqués de Sade más que literatura erótica es un provocador, los 120 días de Sodoma es verdaderamente pasado porque el tipo es anticlerical y es un provocador cabrón, la verdad, el Marqués de Sade son palabras mayores, yo con él no me excito, más bien está denso, pero es un buen, es un buen escritor, eso me decían aquí libros para leerse con una mano, sí, claro que he leído en 1984 de George Orwell, no más como traemos aquí al ratón, el folleto de Abón, no, ese no, es un buen escritor, no, 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 Gracias por ver el video.